Mierdete en el universo y búscame allí El día en que tú te vayas Piérdete entre las estrellas y búscame allí Yo seré una de ellas Y no busque detrás de ningún sitio más Porque estaré allí esperando En un paraíso eterno Que guardaré para ti Y que estoy cuidando ya Piérdete entre las nubes Y entre la lluvia que hay Porque soy yo el que te está esperando Y aguanta el tiempo que sea Porque apareceré para darte mi amor otra vez Aunque estemos muy lejos los dos Piérdete por favor Piérdete por favor Y búscame Donde sea que estaré Donde sea que estaré ¡Gracias! 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 Piérdete en el universo y búscame allí El día en que tú te vayas Piérdete entre las estrellas y búscame allí Yo seré una de ellas ¡Gracias! Y no busque detrás de ningún sitio más Porque estaré allí esperando En un paraíso eterno Que guardaré para ti Y que estoy cuidando ya Piérdete entre las nubes Y entre la lluvia que hay Porque soy yo el que te está esperando Y aguanta el tiempo que sea Y aguanta el tiempo que sea Porque apareceré para darte mi amor otra vez Aunque estemos muy lejos los dos Piérdete por favor Piérdete por favor Y búscame Donde sea que estaré Y búscame Y búscame